La historia del cartero. Esta historia sucedió hace relativamente poco tiempo. En el Tíbet había que cruzar un río y había una barca hecha de piel en la cual se subieron seis monjes, un cartero y la persona que llevaba la barca. Al llegar a la mitad del río se dieron cuenta de que el peso era demasiado para la barca y empezó a entrar agua, se estaba hundiendo. Entonces el que llevaba la barca les preguntó si alguno de vosotros sabéis nadar pues ahora es el momento de que saltéis al agua porque nos estamos hundiendo. Pero resulta que nadie, ninguno de ellos sabía nadar. Entonces el del barco, la barca dijo bueno pues alguno sabe remar y llevar el barquito a la otra orilla. Yo sí sé nadar, yo salto. Pero tampoco ninguno de ellos sabía hacerlo. Entonces se quedaron en ese dilema de qué hacer. Están en la barca los ocho y en ese momento el cartero se puso a pensar si nos quedamos como estamos pues nos vamos a morir todos. En cambio si yo salto al agua pues es solo una vida la que se pierde y no ocho. Entonces pensándola así saltó al agua. Su motivación fue tan pura, tan buena, pensando en los demás más que en su propia vida que cuenta la historia que el cielo se abrió, descendió una lluvia de flores y aparecieron unas deidades que cogieron al cartero del agua, lo sacaron y lo llevaron a una tierra pura. La moraleja de esta historia es a pesar de que los monjes han estudiado, han leído, recibido un montón de enseñanzas acerca de estimar más a los demás que uno mismo, llevarlo a cabo es difícil. Sin embargo el cartero que no llevaba ningún tipo de formación, pero sí un buen corazón que pensó más en los demás que en su propia vida, fue el que decidió saltar. La moraleja de la historia es que los beneficios de generar un buen corazón, los beneficios de pensar más en los demás que uno mismo son tan grandes, tan grandes que pueden pasar cosas mágicas como estas, ser rescatado por las deidades blancas. Este es un ejemplo que Geshe Lamsan suele contar para hablarnos acerca de los enormes beneficios de pensar más en los demás que en uno mismo.